Envueltos en problemas legales, el director técnico Fernando Ochoa Ispur demanda al Club Real Potosí la suma de 150 mil dólares americanos, bajo los siguientes argumentos. Es válido el reclamo porque el profesor Ochoa Ispur tiene un contrato firmado con Wilson Gutiérrez. Wilson Gutiérrez era el presidente reconocido por la federación para el momento. El profesor Ochoa Ispur está reconocido como entrenador en la Federación Boliviana de Fútbol. El hecho de que no haya jugado ningún partido es totalmente irrelevante porque la relación contractual es entre el profesor Ochoa Ispur y Real Potosí. Existe un contrato, lo ha firmado cuando era el presidente Wilson Gutiérrez. Por llamadas de teléfono, cartas y todo, se ha hecho mucho énfasis en la intención de poder resolver el problema de manera, sin llegar a demandar al Club Real Potosí, más bien poder conciliar. El tema es que el presidente y la situación del Real Potosí no permitía que Fernando Ochoa Ispur tenga una contraparte ordenada, respuestas claras y con suerte respuestas. Los abogados de Ochoa Ispur, Ricardo Alipas y Rodrigo Quirós manifiestan que en más de una oportunidad mandaron cartas a los presidentes Wilson Gutiérrez, Calixto Santos y ahora el señor Usín, pero que ninguno atendió a sus misivas. Hoy están dispuestos a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias ante la FIFA. Porque el profesor no ha recibido ni un solo boliviano correspondiente a su salario desde el mes de mayo, está viviendo en Potosí desde finales de mayo hasta la fecha. El Club Real Potosí hace caso omiso a sus llamadas, a sus contactos. Hemos enviado tres notas a cada uno de los diferentes presidentes que ha tenido Real Potosí en estos días. Se le ha enviado una nota al presidente Calixto Santos, se le ha enviado una nota a Wilson Gutiérrez, se le ha enviado una nota a Juan Usín. Ninguno de los tres presidentes ha pronunciado al respecto sobre cuál es la situación contractual del profesor Ochoa Ispur. De modo que, de acuerdo a los reglamentos y a las normativas de FIFA, nosotros podemos acudir a la Cámara del Estatuto del Jugador para poder exigir el cumplimiento del contrato del profesor Fernando Ispur. En este caso, el profesor tiene una cláusula indemnizatoria en caso de que el club prescinde al contrato unilateralmente. Es por eso que hemos decidido presentar el reclamo a FIFA, que va a ser entregado en las próximas horas.